Es un verdadero honor estar hoy aquí para hablar de personas y de valores, de lo que es, cojo el relevo de don Humberto, de lo que nos decía ahora mismo, para hablar un poco, dar paso a la filosofía y a la ética, precisamente a este espacio. Ahora suponemos que saldrá la presentación esta, donde tenemos el título de la dimensión humana en entornos inteligentes. Parece que de momento, la buena noticia es que los seres humanos somos irreemplazables y que, además, todo lo decisivo en el futuro tiene que ver más con la humanidad que con la tecnología. Hasta ahí creo que vamos bien y que estamos de acuerdo. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, no somos los protagonistas del momento actual, es decir, las personas no somos la prioridad en el momento presente. Somos irreemplazables, pero no somos la prioridad en este momento. Y es que es urgente reflexionar sobre el concepto humano. Existe en este momento bastante confusión sobre la imagen de los seres humanos, sobre la naturaleza humana, precisamente, y necesitamos volver a pensar todo lo humano, volver a reflexionar en un entorno, precisamente, en el que es muy difusa la línea que separa lo artificial de lo natural. Necesitamos reflexionar sobre lo que nos hace únicos, lo que nos distingue, no solamente de otros seres vivos, sino también de nuestros propios artefactos, de las máquinas, de los robots, de esta inteligencia artificial. Esta reflexión sobre la naturaleza humana, podemos, hay muchísimas teorías, no vamos a entrar aquí en esto, pero está claro que somos seres animales, somos seres racionales, espirituales, y algunas cosas que nos hacen únicos es que los seres humanos no necesitamos, o sea, no sobrevivimos. Crecer no es sobrevivir como a lo mejor otros seres vivos. Nosotros, para poder hablar de desarrollo y de crecer como personas, necesitamos un entorno adecuado, un hogar, un entorno, digamos, de cuidado y de cariño en el que también entraría la educación. Eso es una de las cosas que nos distingue. Tal vez tengamos que hablar de un nuevo concepto de humanismo, que esté enfocado en nuestra habilidad o nuestra necesidad de interactuar con las máquinas, con la tecnología, con esta nueva inteligencia artificial. Si hay cosas que nos distinguen, hemos hablado aquí de muchas, antes Jorge Arevalo también nos puso muchísimas capacidades solamente humanas, como las emociones y otras tantas, pero me gustaría destacar esta, este término, que además he buscado el término en inglés porque es un término del que habla nuestro pensador Ortega y Gasset, ¿no? Tenemos la asombrosa capacidad de ensimismarnos. Esto quiere decir que podemos dar la espalda al mundo y podemos volvernos sobre nosotros mismos, sobre nuestro mundo interior. Y eso es lo increíble que tenemos, mundo interior. De ahí salen todas esas otras capacidades asombrosas e insustituibles, como son esa creatividad solamente humana y esa capacidad de pensamiento crítico, tan necesaria hoy en día. Quería traer, hablamos de revolución, de humanismo, de la ilustración, hablamos de un nuevo renacer del humanismo. Quiero volver al humanismo, a este discurso bellísimo, este texto de Pico de la Mirándola del siglo XV, discurso sobre la dignidad humana. Traigo solamente un fragmento, son 900 tesis que tratan de probar el poder, la potencia del intelecto humano. Es un texto bellísimo. Y aquí, simplemente en este texto, nos dice que somos libres, que los seres humanos somos libres. Esa es una de las características esenciales de nuestra naturaleza humana. Somos libres y eso hace que seamos capaces de lo mejor y de lo peor. Eso es lo que nos dice. Entonces, puedes acercarte, degenerar hasta acercarte a las bestias o acercarte a lo divino. Solamente tenemos que pensar en la historia para darnos cuenta de que nosotros, los seres humanos, somos capaces realmente de verdaderas atrocidades contra nosotros mismos o de lo mejor, de ser valientes y de promover el cambio que queremos también en la sociedad. La vida humana, esta esencial característica que decimos de la libertad, nos hace responsables, vamos a hablar de responsabilidad, responsables por nuestras acciones y decisiones. Es decir, todas nuestras acciones y decisiones tienen unas consecuencias y eso nos hace responsables por ellas. Se ha hablado aquí de esa, cada vez es más difícil distinguir la ficción de la realidad. Este mito de la antigüedad, del prometeo, el mito de prometeo que entregaba el fuego de los dioses, desafiando a los dioses, entregaba, acercaba lo humano a lo divino. Es decir, hoy en día el poder de los humanos es prácticamente ilimitado. Somos capaces de todo. El mito que recrea en el siglo XIX Mary Shelley, en la obra de Frankenstein, esta mayor capacidad de intervención que tenemos las personas nos hace más responsables, hace que tengamos que pensar, no solo en el desarrollo de la tecnología, sino en las consecuencias que se derivan de la misma. Por eso hablamos, y no me lo invento yo, hay muchos autores hoy en día escribiendo uno de los libros de Noah Harari, habla del Homo Deus, de este poder ya casi ilimitado de los humanos. Es también una contradicción, pero hay amenazas de este poder sobre nosotros mismos. Por traer tres. La primera es la vulnerabilidad de la naturaleza. Creo que no hace falta explicar nada. Nuestra forma de vida realmente es una provocación sobre un planeta, al que estamos utilizando como un recurso, nada más. Los cuestionables, muchas veces cuestionables objetivos del progreso tecnológico, del progreso en general. Esa pregunta por hacia dónde vamos. A veces estamos dejando atrás lo verdaderamente importante en este progreso que parece una tiranía, muchas veces. Y la amenaza contra nosotros mismos, contra las personas a las que estamos tratando como recursos. Y lo único que no se puede instrumentalizar son los seres humanos, que tenemos un valor en nosotros mismos, no por nosotros mismos. Aunque esto no sea vinculante y sean simplemente declaración de intenciones, de buenas intenciones, como decía, hace falta llegar a legislar, a tener unos principios vinculantes, sí que hay iniciativas que tratan, que están reflexionando y quieren poner algunos límites a este progreso tecnológico, como son los principios de Asilomar, o como es el primer borrador de principios éticos que presentó el Parlamento Europeo el pasado diciembre, el pasado en el 2018. Quiero destacar simplemente dos de estos 23 principios de Asilomar que hablan sobre los valores humanos diciendo que se tienen que tener en cuenta en el desarrollo de la inteligencia artificial los valores de dignidad humana, los derechos humanos. Esto es fundamental. Y también que estén orientados al bien común. Es decir, que desarrollamos esta inteligencia, esta superinteligencia, basándonos en ideales compartidos por todos y pensando en el bien común, no en otro tipo de intereses. La verdad es que en este entorno inteligente y que avanza tan rápidamente, las grandes preocupaciones, las grandes preguntas de los seres humanos siguen siendo las mismas, están vigentes. La pregunta por la verdad o la preocupación por lo que nos hace de verdad personas, por nuestra libertad o nuestra dignidad o nuestros derechos básicos. Y esta capacidad que no tenemos que perder, precisamente es el momento de hacernos preguntas, de preguntarnos por qué, para qué, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Esto es lo que tenemos que saber, hacia dónde queremos ir. Otra de las preguntas que va a conectar con esta parte de valores, vamos a hablar de valores, es por qué es necesario educar en valores, en pleno siglo XXI. A veces parece que es algo, los valores nos suenan a veces a antiguo, algo ya un poco desfasado. Entre otras cosas, un pequeño diagnóstico que estamos construyendo, estamos haciendo un análisis. Existe una pérdida generalizada de valor de los valores, incluso del término. Ha perdido valor. Existe una pérdida de confianza, hemos hablado de la importancia de la confianza también. Pérdida de confianza, el barómetro, el Edelman Transbarometer, que cada año sale, es un índice que nos presenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones, cada vez menor, e incluso en el futuro. Cuando nos preguntan por el futuro, la verdad es que no somos muy optimistas. Existe un fuerte arraigo del individualismo. Ayer hablábamos en una conversación precisamente sobre esto. Somos una sociedad individualista porque no tenemos confianza y eso hace que no nos identifiquemos con un proyecto común, un proyecto de sociedad o de comunidad. Y una creciente deshumanización. Voy a definir deshumanización. Es aquello que nos despoja simplemente de lo que es inherente a nosotros como seres humanos. Ante este panorama podemos salir corriendo, es una opción, es una de las opciones que tenemos, mirar para otro lado, esto no va conmigo, o algo que se dijo aquí hace más o menos un año. Ponernos manos a la obra y anticipar y construir el futuro que queremos. Un futuro que sea más sostenible, más justo, más humano para todos. Y esa es la actitud que queremos trabajar y que se está trabajando ya en la FP de Euskadi. La visión que tenemos es optimista, no es pesimista. Es precisamente de transformar la sociedad, de querer cambiarla. Es una visión absolutamente positiva y esperanzadora. Porque tenemos esta oportunidad en nuestras manos, de cambiar las cosas. Cuando hablamos de cambiar las cosas, a veces, bueno, alguno dirá, pero es que es lo que hay que cambiar. Yo creo que, si digo que hay problemas en nuestro mundo, creo que nadie se sorprendería. Hace falta estar atentos o ver el telediario o mirar a nuestro alrededor. Problemas de todo tipo, problemas de justicia social, problemas de cambio climático. Todos tienen que ver con nuestra forma de vida también. Podemos hablar y hablamos de progreso en esta situación, pero tal vez vivamos en un momento en el que precisamente estamos posicionados así. Nos hemos acostumbrado y todo esto ya son cifras o son datos que nos molestan más o menos, pero bueno, podemos vivir perfectamente con estas cifras, estas imágenes y estos datos. Pero esta frase nos lo dice todo, ¿no? No hacer nada ya es posicionarnos. Estamos tomando una decisión. Vivimos en la época del silencio de los buenos. Hace poco salía este tuit, me pareció maravilloso. O sea, describía precisamente esto. Es un tuit que nos dice sobre... Estaban recogiendo firmas en Change.org para cambiar el final de Juego de Tronos, de esta serie que es, bueno, viral, ¿no? Y claro, decía que haya miles de personas que se movilicen para cambiar la ficción en lugar de la realidad. Es una maravillosa descripción de nuestro siglo. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Simplemente lo quería traer como reflexión porque conecta con lo que estamos diciendo. Podemos hablar de progreso, porque progreso nos suena bien. Valores no sé cómo nos suena, pero progreso nos suena bien. Nos suena... Avanzamos en tecnología, en economía, pero nos dejamos atrás a veces lo importante, las personas a las que tratamos como recurso. Creo que la imagen se entiende perfectamente. El progreso no es para todos. Esta foto es maravillosa, es una genialidad, este selfie. Pero es verdad, no es para todos. Estamos creando una brecha, incluso tecnológica. Sí, avanzamos y es bueno y la salud, pero no llegamos a todos. Sigue existiendo una desigualdad que también es tarea de todos, ¿no? Está en nuestras manos. Esto, los objetivos de desarrollo sostenible que todos conocemos, nos invitan y nos interpelan a todos, gobiernos, empresas, instituciones, y a cada uno de nosotros como ciudadanos a jugar un papel activo en este cambio, en esta transformación, ¿no? Esta es la mejor fotografía que define, que describe nuestros problemas, desde la pobreza hasta el cambio climático, nos define. Pero a la vez, la solución. Estamos enfocados en la solución. Y la solución pasa por la educación como herramienta más eficaz de transformación social. La meta del ODS número 4, que habla precisamente sobre una educación de calidad para todos, en una de sus metas, nos dice que para 2030 tenemos que lograr que los alumnos conozcan conceptos como desarrollo sostenible, como derechos humanos, como igualdad de género, y además que cuenten con las herramientas para poder desarrollarlo. Y por eso estamos también apostando y conectando con este proyecto de formación en valores. Es esto. La educación realmente nos ofrece esta posibilidad de cambiar de rumbo. Vamos a tomarla, ¿no? Vamos a acogerla. Valores 4.0. Hablamos de valores. Reflexionamos sobre los valores de nuestra sociedad, de este entorno, y sobre en qué valores tenemos que educar. Ahora, cuando hablamos de la palabra de valores, cada uno de vosotros tenéis una idea diferente, tal vez, de lo que significan los valores. Ponemos lo de 4.0 no porque quede bien y suene más moderno, sino porque realmente los valores evolucionan. Los valores están vivos. Evolucionan con las sociedades. Son dinámicos. Por eso se trata de los valores de un entorno 4.0 industrial. Y lo que pretendemos es impregnar este entorno de revolución industrial de valores. Esa es la idea. ¿En qué consiste este proyecto de formación en valores 4.0 en el que está trabajando la FP de Euskadi? Es el segundo año. Cerramos segundo año. Ya vamos a por el tercer año de implantación de este proyecto en el que hay muchas personas trabajando para llevarlo a cabo y muchos profesores que son los verdaderos protagonistas y los verdaderos artífices del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de valores 4.0? El primero es educar para transformar, para cambiar las cosas, porque creemos que de verdad la educación puede cambiar las cosas. ¿Cómo? Formando a profesionales que con su trabajo contribuyan a cambiar las cosas. No queremos solo formar a los mejores profesionales del mundo, que ya lo están haciendo. Hemos oído, la FP de Euskadi es referente, y es verdad, a nivel internacional. Están a la vanguardia de la educación, en tecnología, adaptándonos. Pero además queremos que estos profesionales sean los mejores para el mundo, para ese mundo que necesita hoy en día estos valores. Queremos llenar, conectar el talento 4.0 con los valores y queremos que nuestros alumnos aprendan a mirar y a pensar con nuevos ojos. Esto está muy ligado con el propósito de la educación, que a veces se nos olvida. A veces estamos tan enfocados en el día a día, en llegar en el currículo, que no podemos, que nos limita. Y el propósito de la educación, estas son frases de algunos de nuestros pensadores, de Género de los Ríos, o de María Zambrano, de Paulo Freire, que nos han dicho que la educación es una tarea humanizadora, en la que cada uno, cada alumno, es protagonista de su propio proyecto. Y nosotros tenemos que acompañarles en ese desarrollo. Y cómo hoy en día la educación tiene una función esperanzadora, en un mundo que a veces necesita también de esperanza, y cómo tenemos que hacer que la educación sea un diálogo con nuestros alumnos, en los que ellos participen y aprendan a pensar de manera crítica también. ¿Cuál es el método, la metodología que estamos utilizando en este proyecto? Se basa, es lo que decimos, estamos construyendo juntos. Nos basamos en el análisis, el diálogo y la inspiración. No sé por qué se han movido todas las letras, pero estaban bien. Bueno, estas cosas son desde la inteligencia humana que pasa. Bien, análisis crítico y reflexivo de la realidad. Es decir, presentamos unos hechos, la realidad. Diálogo, intentamos, por supuesto, que los alumnos participen, que interactúen en todo momento. Y tratamos, esta parte es muy importante, la de la inspiración. Conectar con sus emociones. No queremos transmitir conocimientos solo y que se quede ahí. Queremos precisamente no solo que conozcan la realidad, sino que quieran transformarla. Esa es la diferencia, que quieran transformarla. El contenido del proyecto se basa en tres grandes bloques temáticos. El primero habla y se centra en el principio de responsabilidad individual. El segundo, valores. Trabaja cuatro valores concretos. Y el último de ellos es el más ligado al mundo empresarial y trabaja el concepto de desarrollo sostenible y de responsabilidad social empresarial. El punto de partida, el principio de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Es la reflexión sobre nosotros mismos. Es la base no solo de la ética, sino la verdadera palanca de cambio. Tengo que traer la treinera. O sea, para llegar a esto, que al final es verdad, es el objetivo, es el compromiso compartido, el trabajo en equipo, necesitamos un paso previo que a veces se nos olvida. Hoy somos mucho de trabajar en equipo y es necesario de colaborar, por supuesto. Pero para esto, antes, y este es mi hijo, siempre le pongo también, antes tenemos que traer este punto de reflexión individual, de saber cuáles son nuestros valores, de preguntarnos nuestras capacidades, es decir, ¿cómo voy a sumar en la trainera? Yo sé hasta dónde llego. Por eso trabajamos el principio de responsabilidad individual. El segundo bloque temático es el de los valores. Definimos simplemente valores por encima. Son cualidades que nos ayudan al final a hacer un mundo más humano, a condicionar el mundo. Como hemos dicho, son dinámicos, se mueven, evolucionan con la sociedad. Y existen principios universales que hacen, o sea, compartidos por todos y que hacen que podamos convivir, que podamos tener una convivencia global en un mundo cada vez más global. Esta reflexión también es muy interesante, además es una frase de John Nesbitt, que no es precisamente un humanista, ¿no? Y nos dice que la verdadera revolución, yo creo absolutamente que es así, los verdaderos avances de este siglo no van a venir por la tecnología, sino por una reconciliación con lo que nos hace humanos. Y esa es la idea principal que tenemos que fomentar. ¿Qué valores trabajamos? La colaboración, pero no tanto desde el punto de vista de competencia. Antes hablábamos de competencias. Y es verdad que hay que trabajar y hay que formar en competencias, pero también en valores. Trabajamos la colaboración no como trabajo en equipo, sino como solidaridad, como valor. Hablamos de inclusión, no solo de tolerancia, sino de ir un paso más allá de aprender a ser una sociedad inclusiva. Iniciativa, no tanto como iniciativa emprendedora, sino como esa iniciativa de cambiar el mundo, de ser agentes de cambio. Y el valor de la interdependencia, que es bellísimo, ¿no? Que es un valor que tenemos que tener en cuenta hoy en día, de que todos somos interdependientes. Compartimos un destino común en una sociedad global. El último bloque es en el que trabajamos el concepto de desarrollo sostenible basado en la responsabilidad y el pensamiento a largo plazo. Ese planeta nos lo han prestado. No es nuestro y lo que tenemos que hacer es ser custodios. Esta es la idea principal. Y el concepto de responsabilidad social empresarial. La FP está completamente ligada al mercado laboral, a las empresas y está escuchando continuamente estos cambios. Hoy en día las empresas están aquí. Están cambiando. Están integrando criterios sociales y medioambientales, criterios de responsabilidad en este tema. Hablamos de nuevo paradigma empresarial. Es decir, las empresas están integrando estos criterios y necesitan profesionales que estén a la altura. Cada vez más, esto es un titular, cada vez más nuestras decisiones como consumidores, como clientes, como empleados van por aquí. Empezamos a elegir en base a las empresas que nos parecen más responsables. Hay muchísimos estudios, reportajes, informes que nos hablan ya del consumidor consciente de todos estos cambios. Las personas creemos que las empresas tienen una capacidad enorme de cambiar las cosas y de influir en la sociedad. Hoy en día tienen más poder muchas empresas que algunos gobiernos. Entonces, por eso es tan importante este comportamiento y esta responsabilidad de las empresas. Aquí el mismo estudio, como veis, Edelman Erbrandt, nos dice que nosotros cada vez más compramos con orientación también a valores. Miramos un poquito ese tema de la responsabilidad. Por eso es tan importante y tiene tanto peso ver lo que están haciendo las empresas en este sentido. Y necesitamos formar a estos profesionales que vayan a la par, a estos profesionales que tengan talento responsable y comprometido, que es lo que exigen las empresas. Menos títulos y más valores. Esto se ha dicho aquí, yo creo que muchas veces, ¿no? Se buscan buenas personas, personas con valores, personas que se diferencien por eso precisamente, que se distinguan por eso. Uno de los símbolos de este proyecto de formación en valores 4.0 ha sido el de las gafas, que además me trajo ayer, bueno, me ha traído estas gafas que se han hecho con el logo de técnica y hemos jugado con ellas, ¿no? A veces se recuerda más una imagen o un símbolo que muchas palabras que pongamos aquí. Y es que es eso. Si nosotros queremos cambiar nuestra manera de pensar o cambiar, a ver si se entiende bien, cambiar la manera de pensar, tenemos que aprender a mirar de otra manera. Entonces, por eso lo de las gafas, ¿no? Hemos hecho que estas gafas están modernas, en tres dimensiones, que son del pleistoceno, pero bueno, que estas gafas nos sirvan como símbolo para aprender a mirar y a pensar. Son las gafas que se han impreso con el símbolo de la FP de Euskadi de técnica, ¿no? Para que nuestros alumnos se queden con esto y aprendan a pensar y a mirar en esta triple dimensión de la que estamos hablando. Una dimensión de valores, una dimensión social, ¿no? De preocuparnos por esta sociedad y una dimensión, por supuesto, medioambiental de nuestro planeta. Aquí lo veis. Hemos jugado con algunas imágenes que parecen así un poco ortopédicas, pero son imágenes en anaglifo que cuando te las pones tienes una perspectiva increíble, ¿no? Pero bueno, es un juego simplemente, pero sí que para que los alumnos recuerden un poquito esta idea. Algunas de las dinámicas, todos los tres bloques de contenido temático se despliegan en dos talleres, cada uno de ellos. O sea, hay un total de seis talleres, digamos, de contenido. Para eso se ha desarrollado material único, es decir, material original para el proyecto de valores, de formación en valores, no solamente en soporte, digamos, en texto, sino también con unas presentaciones visuales para facilitar la formación a los profesores, para que puedan desplegarla después con los alumnos. Algunas de las dinámicas, hay muchas dinámicas que se han trabajado, pero bueno, como veis, hemos tenido nuestra propia cumbre de cambio climático, en Técnica 27. Hemos hecho un corruptómetro para trabajar un poquito el concepto de la ética o de la dimensión de la corrupción, que a veces pensamos que no depende para nada de nosotros. y hemos tratado temas como el caso Made in, en el que hemos hablado de preguntarnos por lo que llevamos puestos, lo que llevamos puestos, el caso de las etiquetas, que nos hace reflexionar sobre la cadena de valor de la industria textil, que muchas veces es controvertida en el tema de los derechos humanos, en el tema del impacto medioambiental y muchas otras cosas. Entonces, son algunas de las dinámicas que trabajamos en los talleres. ¿Cómo estamos viendo el proyecto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se desarrolla? Pues formamos primero a los profesores que después van a formar a los alumnos. Es el momento de decir y de dar la enhorabuena y las gracias a todos los profesores que dedican su tiempo, su esfuerzo, precisamente para hacerse con este mensaje, con estos materiales y poder transmitírselo a los alumnos. O sea, son los primeros agentes de cambio y, por supuesto, sin ellos no podría ser este proyecto y sin el trabajo de todos los coordinadores, el trabajo de un gran equipo que hay detrás de los coordinadores de técnica, Agustín, Esther, Natalia, José Rá, que están ahí impulsando el proyecto. Se trabajan a través de experiencias y dinámicas en las clases con los alumnos. O sea, es todo bastante dinámico en los talleres. Y después estamos muy conectados, muy cerca de las empresas, a las que se invita también a participar a que nos cuenten qué están haciendo en estos temas, porque las empresas están cambiando, qué están haciendo con la RSC. Y también hay masterclass de empresas. El año pasado fue Ulma y este año de HL. Los centros que han participado hasta ahora, que están implicados en el proyecto en estos dos años, son estos que veis aquí. O sea, que ya la implicación va creciendo, cada vez son más. Además, se forma al profesorado a través de esto en técnica, como habéis visto, en los distintos bloques. Aquí están los profesores con las gafas. Como veis, cambiar el mundo, esta área de todos, estos son profesores nuestros, en la formación. Y después se forma a los alumnos. Igual, o sea, siempre salen las fotos de las gafas porque son las que más, las que mejor reflejan, tal vez, un poquito el mensaje que estamos teniendo. Termino un poquito como empezamos. Diciendo que la educación en valores realmente es la herramienta más importante, más eficaz que tenemos para poder cambiar el futuro, para poder construir ese futuro que queremos, que queremos todos. Y también decir que hagamos de verdad que las palabras cambiar el mundo no sean pura retórica, sino que sean un verdadero compromiso y un sueño compartido por todos. Es que ricasco, thank you, muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.